Marcos Ibaseta, expresidente de la Sala Penal contra el Terrorismo. Muy buenos días, doctor Ibaseta. ¿Qué tan posible, qué tan fácil o imposible va a ser poder, en principio, este tema menor, que es el mausoleo, derribarlo? Va a ser complicado y yo creo que la anécdota es el mausoleo. El punto central está en que Sendero, periódicamente, nos pone en jaque, nos hace reaccionar con preocupación, todos opinan, pero el Estado no actúa. Porque Sendero, yo le escuché al presidente de la República decir que Sendero ha muerto. No, Sendero jamás ha muerto. Y tampoco Sendero, en los peores tiempos de la lucha armada, tenía decenas de miles de militantes. Tenían 10.000, tal vez llegaran a 15.000. Son grupúsculos, pero muy bien organizados. Y tenían una movilidad, una movilidad extraordinaria, donde en el combate militar ellos tenían su fuerza principal y sus fuerzas de base. Las armas nunca estaban en la fuerza de base, que era el pueblo, sus líderes, dirigentes políticos, militares, de seguridad, etcétera, sino que eran las columnas principales, que no pasaban de 20, las que se movían. Entonces, con el acuerdo de paz, ellos suspenden la lucha armada. Pero Sendero está allí y cambia por la lucha política. Entonces, para la lucha política, Sendero tiene su organización clandestina. Tiene sus órganos de fachada, el MOVADEF, el FEDUP, el CONARE, etcétera, etcétera. Los clandestinos se infiltran en los frentes de defensa, en los movimientos antimineros, en donde se quiera. El Estado no ha hecho nada por verlos. Pero recordemos que para la lucha armada, su aparato más sanguinario se constituyó a partir de la asociación de familiares. Y acá tenemos otra asociación de familiares. Por lo tanto, lo que no debió ocurrir es esta marcha, donde más que apología, ya es una demostración de militancia. Así es. Doctor, pero se pudo haber previsto esta situación, es decir, al momento de disponer la entrega de los cadáveres, se pudo haber dispuesto también que no sean enterrados juntos, porque bueno, un cuerpo puede ser, dos cuerpos puede ser una pareja, pero estamos hablando de siete cuerpos y la construcción de un nicho con 50 espacios. Y hay que tomar en cuenta que puede ocurrir también con la muerte de Abimael Guzmán. ¿Qué va a ocurrir en el caso de que fallezca Abimael Guzmán? Bueno, sí se pudo, sí se pudo, pero hay que tomar medidas anteladamente. Estamos ante un nuevo tipo de guerra de sendero, pero con el mismo objetivo, la toma de poder. Si han suspendido la lucha armada, es porque ellos están buscando la solución política para restablecer sus cuadros y sacar a todos de prisión. Entonces, nos hablan de amnistía general y de una reconciliación. ¿Cómo lo entienden ellos eso? No lo sabemos. El Estado no ha dicho esta boca es mía, pero les deja hacer, dejar hacer y dejar pasar. ¿Y qué debería hacer? Bueno, tener la información para poder generar un nuevo marco jurídico, que permita justamente enfrentar a este nuevo sendero en su nuevo método de lucha. Porque si algo le pasa a Abimael Guzmán y no logran sus objetivos suspendiendo la lucha armada y se fortalecen tanto, no sabemos si se les ocurra otra vez ir a la lucha armada. Ahora, con el socialismo del siglo XXI, viendo que se puede llegar al poder, porque, como ellos dicen, está regalado todo, está regalado... De hecho, están intentando su inscripción y el motivo por el que no han sido admitidos es un tema formal, es porque no han tenido las firmas suficientes. Es decir, si lo vuelven a hacer y cumplen con todos los requisitos, ¿podrían inscribirse como partido político? Podrían, pero sería lo más absurdo del mundo y la inocencia más grande del Estado peruano, porque en lo que deberían estar trabajando los servicios de seguridad y el sistema político es en establecer el nexo entre los grupos de fachada y la organización clandestina y proscrita a la organización ilegal que es Sendero Luminoso. Porque lo accesorio sigue la suerte a lo principal. Si yo acredito que este es el brazo político, no puede estar dentro de la legalidad un brazo de un órgano ilegal, de un ente ilegal. A Movadef no lo inscribieron por un tris. El Jurado Nacional de Elecciones también dijo lo mismo. Anuló. Fue el Jurado Electoral Especial que le dijo, no, no los inscribo porque ustedes son brazos de Sendero, acá tienen todo el pensamiento Gonzalo. Y Movadef no apeló, se quedó conforme. ¿Eso qué significa? Que admitieron ser brazo político de Sendero. Ahora, volviendo al tema del mausoleo. El alcalde recibe un oficio de la Fiscalía, donde le dicen, no les cobres, porque murieron en el frontón. Por lo tanto, el alcalde sabía de dónde procedían los cuerpos. Hay algo que dice la ley. Los hechos públicos y notorios no necesitan prueba. Y cuando Sendero tiene un motivo para generar una movilización, ellos utilizan la simbología. Entonces, él debió dar cuenta a la séptima región para que tome sus medidas porque se supone que si le han oficiado a él de la Fiscalía y existía un trámite de los familiares para la construcción de los nichos y del edificio que cubre los nichos. Ahora, de acuerdo al reglamento, a la ley de cementerios, hay que iniciar un trámite administrativo. Y se puede ceder en uso temporal, de mediano plazo, corto plazo. Largo plazo y también a perpetuidad. A perpetuidad. Entonces, él, si dice, construyeron ilegalmente, fuera de los marcos de la autorización, pudo haber demolido. Pero ahora dejó que inumen los restos y para exhumar los restos tenemos problemas. No se puede hacer sino después de un año y por razones sanitarias. En segundo lugar, lo puede disponer un juez siempre que haya que acreditar algo en un expediente, pero solamente para tomar una muestra y volver a inhumarlo en el mismo lugar. No para trasladarlo. Para trasladarlo se requiere que los familiares directos lo autoricen después de un año. Entonces, cuando el alcalde dice, yo voy a demoler esto después que se exumen los restos, pues yo veo que va a ser un imposible jurídico. Entonces, no va a ser tan fácil, pero por eso digo, es una anécdota. Usted ha visto que el famoso mausoleo ahora es una construcción sin ninguna referencia, sin ninguna inscripción. Entonces, cuando se destruye, alguien va a decir, oye, pero eso no representa nada. Lo que representa es el acto. Así es. Entonces, no hemos prevenido nada. Doctor, Movadev, Udeb y todas esas organizaciones de Fochada, cuando hablan de solución política y amnistía general, lo que quieren es equiparar los excesos que efectivamente se cometieron por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas con los crímenes que ellos cometieron. Yo se lo comenté detrás de cámara y usted me dijo, lo han logrado. No es lo mismo, pero lo han logrado. Lo han logrado. Es que a partir del 2000, a ver, un poco antes del 2000, ellos, al ver que no podían enfrentar jurídicamente desde el interior del país, nos cercan desde el exterior, a través de los organismos de control de derechos humanos. Y logran dos sentencias, una de Castillo Petruzzi y otra de López Atamayo, donde ya la Corte Interamericana amaga sobre la legislación antiterrorista y casi nos adelanta lo que se venía en el futuro, que todos los procesos eran nulos. Todos los procesos eran nulos. Por eso el Estado se aparta de la Corte. En el año 2000 se retorna a la Corte, pero ahí es lo que no entiendo, porque aparecen algunos políticos con intención o sin intención, pero actuando tontamente, facilitaron la flexibilización del régimen carcelario, aceleraron el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, después en el gobierno de Toledo, unos decretos legislativos, atiborrando a la sala de terrorismo con todos los procesos judiciales del fuero militar y del fuero común, y no dándoles tiempo ni a la policía ni a los sistemas de seguridad para fortalecer los medios de prueba, porque se habían cuestionado los medios de prueba, y le dice juzgalos de nuevo. Y es un momento que se liberan algunos terroristas y a otros se les rebaja la pena. Tres cuartas partes se fueron. Y los otros se reducen las penas. ¿Y en el gobierno de quién fue sucedido eso? En el gobierno de Toledo. Por eso desde ahí dijimos, seguramente están fortaleciendo los aparatos de seguridad para saber cómo se van a estructurar ahora en la organización clandestina, porque los que ya son conocidos, evidentemente van a ir a una acción política. Como nos estamos viendo, participando en estas romerías. O sea, públicamente, pero también van a constituir órganos de fachada, pero no sabemos cómo están coordinando entre ellos su capacidad de acción política, porque estamos viendo que en cualquier momento sí. Por ejemplo, si ellos logran infiltrar y dirigir los frentes de defensa, se meten en las regiones, se meten en las municipalidades, no tendrían necesidad de tumbarse torres eléctricas, sino simplemente bloquear inversiones. Por reivindicaciones legítimas. Por supuesto. Por reivindicaciones legítimas, pero con protestas totalmente violentas, donde ya no sea sendero quien mate a los agentes del Estado, si no sea la población la que mate a los agentes del Estado. Y bien dice usted que sí, pues que han logrado su incompetido al equiparar las acciones, los excesos de las Fuerzas Armadas, en algunos momentos, con estos actos criminales, porque hay congresistas que inclusive hablan del terrorismo de Estado. Y eso es una cosa que no se puede permitir. Que hablen de un conflicto interno. Eso es algo que tampoco se debe permitir y que incluso haga eco en las próximas generaciones. Sí, pero se están olvidando de algo. Hablan porque no hacen adecuados análisis de la realidad, pero si vemos al sendero del pasado, con el sendero de hoy, que se está reconstituyendo con sus órganos de fachada, amagando con el Estado, su organización clandestina, primero fueron a la lucha armada de resistencia, luego pasaron al equilibrio estratégico, y de allí ya quieren tomar el poder. Creo que en lo político, en esta guerra política, ya estamos en el estadio del equilibrio estratégico. Ellos están infiltrándose y están llegando a muchos niveles políticos. Pero si llegan, va a ser el pensamiento Gonzalo, y ya hemos visto en el socialismo del siglo XXI, cuando llegan al poder político, democráticamente, los ilegales terminan ilegalizando desde el poder todo y convirtiéndolo en una tiranía. Ahora, doctor, tenemos a estas personas que han sido identificadas en el video de la nota, Zenón Vargas y Milton Douglas Silva. Si bien han cumplido con su condena, en teoría han pagado su deuda con el Estado, sin embargo, los vemos, y como usted menciona, públicamente participando en estas actividades, y que también podrían estar clandestinamente participando en la reorganización de Sendero Luminoso a través de estos órganos políticos. ¿Qué se puede hacer con estas personas? ¿No se les puede hacer algún tipo de sentimiento? Bueno, ahí hay un vacío, pues. Como no hay investigación, una cosa es que hayan cumplido una condena de pertenencia en Sendero Luminoso, que es delito, y al cumplir la pena salen y se supone que ya no están con Sendero. Pero si continúan con Sendero, otra vez están cometiendo el delito y debían ser sancionados, investigados y condenados o sometidos a proceso. Senón Barraga, si me disculpas, es el que estamos viendo en pantalla en este momento, el hombre de lentes. Disculpa, continúe. Y entonces, si siguen con Sendero, siguen perteneciendo a la organización criminal, pero no tenemos marco normativo que nos vaya aclarando estas situaciones. hay un tránsito de la detención por crímenes por Sendero, pero para volver a Sendero. Ese volver a Sendero no está siendo tratado jurídicamente, sino que estamos dándole vuelta a una figura tonta que es la apología. Es la situación que se presentó con Alfredo Crespo, por ejemplo, que fue detenido en un momento y luego vuelto a poner libertad. Exactamente, con Chifajardo, Crespo, los detuvieron, estuvieron presos, estuvieron sometidos al proceso, pero estos vacíos, ellos lo manejan muy bien. O sea, cuando Sendero hace algo, lo dijo, creo, uno de los entrevistados, no hace nada casualmente por casualidad. Lo organiza, pero en los menores detalles, para que si el Estado reacciona, ellos se victimicen, pero tienen las armas jurídicas para enfrentar y ridiculizar nuevamente al Estado. Por lo tanto, en el Estado no tenemos estrategia alguna. Claro, y los medios también caemos en un dilema, ¿no? Porque si sacamos esto, si publicitamos esto, pues les estamos dando vitrina, pero tampoco podemos callar porque es necesario denunciar que están presentes. No, lo que hay que hacer es, cada vez que ocurra esto, oiga Estado, frente a esto, ¿usted qué hace? Porque ellos van a hacer lo que les dejemos hacer. En eso tienen razón. Pero no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Al Estado hay que decirle, oye, está pasando esto, dime, ¿qué estás haciendo tú? Ahora, doctor, hay quienes dicen que para combatir las ideas de estas personas que todavía reivindican las acciones de Sendero Luminoso, se tiene que combatir también con ideas y en ese sentido que sí debería permitírseles la participación en la vida política. ¿Esto es así o no? No. ¿Qué podría ocurrir si no, si no se les deja participar? Hay libertad de ideas, pero cuando la idea se convierte en un actuar militante dentro de una estructura ilegal, la idea no puede ser protegida. Pero que hay que combatir ideológicamente, si yo soy demócrata, pertenezco a un Estado de Derecho, creo en la democracia, tengo que actuar de modo que destruya esa idea, porque ellos también hablan de democracia, pero la entienden de diferente manera, pero si están ilegalizados, yo tengo que defender mi democracia, pero no, se lo estoy regalando, se lo estoy entregando. ¿Pero no habría un peligro, digamos, en el escenario más extremo, que si no se les permite precisamente participar en la vida democrática, pasen a la acción? No, pero primero tienen que rendirse, primero tienen que... Y no lo han hecho, porque en este comunicado de Movadev, que escribe en el Facebook de esta organización, pues lo que hace es atacar al Estado y denunciar al Estado como asesino, cuando los asesinos fueron ellos. Así es, por eso es que digo que ya ellos sienten que están en un equilibrio estratégico político. Si algo le pasa a Abimael Guzmán en la cárcel, no sabemos si van a seguir con esta estrategia de llegar con una guerra política o de repente movilizar a todos sus infiltrados y generarnos un caos nacional. No sabemos porque no tenemos información. Lo único que sabemos es que Sendero está vivo y está fuerte. Doctor, ¿cuántas denuncias por apología al terrorismo han prosperado? Creo que ninguna. Ninguna. Y entonces, si en estos momentos hablamos de estudiar si este caso o no, si esta marcha es apología o no es apología, ¿estámos imputiendo? Va a quedar en nada. Así como yo lo veo, va a quedar en nada. Pero, ¿por qué estoy adelantando infiltración de frentes y que ya no mata Sendero, mata el pueblo? Este fallo judicial del caso de agua es un desastre. Claro. Porque si se infiltran y pueden matar policías como quieran y nadie es responsable, entonces, tienen el camino ya construido. determinemos responsabilidades en el caso de Sendero Luminoso y estas organizaciones. ¿Quién es responsable de modificar la situación para impedir que ellos continúen teniendo éxito en su estrategia? ¿El Congreso, el Ejecutivo, la Policía? Primero, el Ejecutivo a través de los aparatos de seguridad. No, el Ministerio del Interior, el principal Ministerio de Defensa también, porque están involucrados, el Congreso para el nuevo marco normativo cuando tengan la información correspondiente y ver el sistema judicial. Porque Fiscalía y Poder Judicial están resolviendo casos con interpretaciones digamos muy superficiales. No entran al análisis profundo, a la esencia de lo que este fenómeno ha significado y significa para el país. Bien, doctor, la verdad es que podríamos hablar más tiempo de eso tratando de buscar la solución, pero nos queda un sin sabor y una situación de zozobra por lo que usted nos plantea esta mañana, porque claro, no es la primera vez que sucede esto, ya en otros momentos hemos denunciado el accionar de Sendero Luminoso, hemos visto también el fin de semana en otro medio de comunicación que hay profesores, que hay gente en el magisterio que ha purgado condena por el terrorismo y no se atreve a decir que Abimael Guzmán ha sido un genocida. ¿Cómo pueden estar en las aulas con nuestros niños? ¿Cómo es posible? Lo que queremos evitar es lo siguiente, que no vuelvan a ocurrir estos casos porque cada vez que Sendero ejecuta este tipo de acciones salen victoriosos, son victorias políticas y nosotros aparecemos como los eternos llorones pero que no hacemos nada, nos ponemos a llorar y va a pasar dos semanas, nos vamos a olvidar de esto y dentro de un mes y medio o dos meses vamos a tener algo peor y no hemos hecho nada y estamos conversando de esto desde hace varios años. Sí, claro que sí. En el caso de los maestros, de los profesores que han purgado condena de terrorismo, ¿qué es lo que el Ministerio de Educación debería hacer? Porque entiendo que ya hay una ley que impide que aquellos que han sido o violadores o que han sido sentenciados por terrorismo estén en contacto con los niños en los aulas. Tienen derecho a trabajar pero tienen que estar primero siendo evaluados en cuanto a esa ideología y en cuanto a la formación de los estudiantes pero fundamentalmente en su liga con Sendero Luminoso. Ahora, lo mismo que ha ocurrido con estos exterroristas o terroristas ex senderistas Zenón Vargas, Douglas Silva que ya cumplieron su sentencia que ya están libres y que vuelven a tener contacto con organizaciones vinculadas a Sendero Luminoso podría ocurrir dentro de un par de años porque también están por salir Maritza Garrido Leca, Osman Morote y otros líderes. Tenemos en este momento la oportunidad perfecta como Estado, como gobierno para tomar acciones y prevenir este tipo de cosas. Pero hay que prevenirlo de antemano para ir debilitando esta organización y tenerla bajo control. No la tenemos bajo control. De modo que si salen estos líderes mayores y se encuentran con una estructura a su disposición y muy poderosa ellos no van a jugar con un movimiento político muy débil. Van a ser mucho más agresivos y van a profundizar lo que llaman contradicciones y de repente al Estado le van a decir de una vez lleguemos a la solución política. Libera a todos los tuyos porque hubo un movimiento para meter a todos los militares en la cárcel y a todos los representantes del Estado porque eran iguales que Abimael Guzmán. Entonces, amnistía general, pues, pero ya, 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 si no, te movilizo el país y puedo hacer caer cualquier gobierno. Oiga, yo me imagino a veces, muchos me dicen, tú alucinas. No, no alucino. He visto ya los movimientos de los frentes de defensa. Si se aglutinaran por frentes de defensa y nos paralizan el país un mes, pues, no creo que cualquier gobierno pueda soportarlo. Hay mucha gente que compara lo que está pasando en Colombia con lo que podría pasar acá. Hay un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Un acuerdo de paz, una capitulación para algunos por parte del gobierno. ¿Eso podría pasar en este país? Bueno, eso es lo que están buscando los senderistas hace tiempo antes de que ocurra en Colombia. Pero no es lo mismo y eso hay que dejarlo claro. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque las FARC fueron golpeadas, sus líderes fueron eliminados por acciones del gobierno de Uribe, casi tuvieron un conflicto con el Ecuador. Las FARC se pasaron al lado peruano, tenemos cocale por caballo cocha sin control. Al ser, al recibir una arremetía del Estado que los debilitó al extremo, entonces no les quedó más que decir, bueno, dejamos de luchar, vamos a la paz y nos desmantelamos. Y entonces, desmantelarse, ¿qué significa? Identificar a todos los que forman parte de mi organización. La transparencia, ¿verdad? Pero ahí está Cuba y ahí está Venezuela y hay cosas que no se entienden. Y además con unos beneficios para los miembros de la FARC que son increíbles, no se sabe que en realidad gana Colombia además de la paz, pero ¿qué pasó aquí en el Perú? ¿Por qué no es lo mismo? Porque aquí en Perú nosotros le ganamos a Sendero Luminoso. Así es, ellos tendrían que rendirse y rendidos someterse a las leyes. Si han cumplido sus penas, muy bien, pero desmantela tu organización y pon sobre la mesa los nombres de todos que entreguen sus armas y una vez que se acabó el pensamiento Gonzalo participa como quieras en la vida política. Pero eso sería imposible porque para empezar ni siquiera reconocen los crímenes que cometieron. Exactamente. Ellos siguen los sueños. Y ese es el sendero que todavía está ahí en las calles ya que nosotros como sociedad y las autoridades tienen que combatir. Y con el mismo núcleo duro, ideológico. ¿Usted me quiere decir que Abimael Guzmán es quien monitorea todas estas acciones? Exactamente. Exactamente. Bueno, hace algunos años encontraron documentación en la celda de Guzmán documentación que le llevaba Crespo sobre el Movadef y todo eso. Y no solamente Abimael Guzmán su señora también tiene muchísima influencia. Elena y Parraguirre. Elena y Parraguirre. Muchísimas gracias doctor por esta conversación. Gracias a ustedes. 7.43 Seguimos con la información.